Te Juro Amor 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 No vengo por tu dinero, solo vengo porque te quiero, no soy ninguna enterrazada, yo soy de gente humilde, mi vida a mi cielo, tu eres el rey del que respiro. Mi vida a mi cielo, tu eres el rey del que respiro. Esto es el baile, con chalejitos de corazón, vamos angelito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!